Hoy oramos por la región de Ñuble, de Chile. Está constituida por tres provincias y 21 comienzas. Ñuble posee una población de 480 mil habitantes. Su capital es la ciudad de Chillán. La economía de Ñuble se basa en rasgos variados vinculados a la actividad agraria, pecuaria y el comercio. Las etnias existentes son picunches, chinquillanes y pehuenches. La región es exclusivamente católica, pero existen también evangélicos y otros. La tasa de pobreza por ingresos en la región de Ñuble se ubicó en el 14,7% y en un 9,6% se ha situado la tasa de desocupación. En otros aspectos, el aumento de la violencia ha sido en un 89%. En delitos como robo con violencia, homicidios, violaciones, entre otros. Oremos por la salvación de los habitantes de Ñuble. Bendiciones.